Una entrada, por favor, para... a salir del cine. En demasiadas ocasiones pensamos mucho y sentimos muy poco. Así que les haré una oferta que no podrán rechazar. Acompáñenme y sean bienvenidos, porque aquí comienza Al Salir del Cine. Pues Carla viene porque justo el domingo pasado se estrenó una serie en A-Punt que se llama Desperse de Tú, aunque te conozco hace tiempo también, pero aprovechando el estreno has venido aquí. Pues sí. No te iba a decir, para quien no te conozca, todavía, preséntate un poquito a ver quién eres y demás, qué has hecho hasta ahora, cuántos años tienes, porque la gente verá que tienes... en la serie tienes 16 años creo. Sí, tengo 16. Que los aparento, los aparento. Tienes un poquito más. Sí. Y nada, Carla, ya te digo, te traigo aquí porque, además de la serie, me parece muy interesante que vengas por tu juventud, porque más o menos todo el equipo que estamos aquí tenemos más o menos una edad parecida. Y sobre todo también el aspecto de que has podido elegir y estudiar lo que realmente quieres. Sí. Entonces, es por eso que te quiero traer aquí. Pues me parecen preguntas muy interesantes, porque la gente joven debería replantearse más las cosas y tirar más por lo que realmente les gusta. Que no se dejen llevar por lo que da trabajo, lo que no, lo que está bien, lo que está mejor. Yo me he dejado llevar y es la mejor decisión que he tomado en toda mi vida. Bueno, yo soy Carla Pascual, tengo 19 años, aunque no nos aparente, que aparente menos. Y ya desde bachiller estudié el escénico, porque yo creo que no fue algo que lo pensara mucho. Yo vi las ramas y dije, me gusta el teatro, las ciencias se me dan fatal, las letras, pues bueno, me gustan, pero tampoco es lo que quiero hacer. Pues tiro por ahí. Tiré por ahí, me lo pasé increíble, aprendí muchísimo. Y también descubrí una faceta de mí que no conocía. Y me gustó tanto que dije, pues voy a estudiar esto, porque si realmente es lo que me apasiona y mi cabeza ahora está centrada aquí, pues ¿por qué no voy a seguir? Por si en un futuro no llego, no, prefiero vivirlo ahora y que ya que tenga lo que, o sea, que pase lo que tenga que pasar. Pues eso poca gente lo hace, la verdad. Yo me acuerdo también que hice algo parecido a ti, yo hice sí que sociales, el bachiller, tenía que haber hecho como tú, artístico directamente. Pero bueno, sí que es verdad que sí que hay veces que yo creo que mucha gente, a mí también me pasa, no sé si a ti te pasa, te he visto muy segura ahí hablándolo. No sé si habrá veces que te lo replanteas o si dudas de a ver si esto es lo que debería haber hecho, si tendría que buscar algo fijo directamente y quedarme ahí para toda la vida. No sé si alguna vez tienes así flojeras. Pues mira, de momento no, de momento, y digo de momento porque la vida es muy larga y yo creo que tenemos que normalizar que todo el mundo puede tener baches. Es decir, yo puedo estar ahora súper segura de lo que quiero hacer y de repente el año que viene me da un flux y digo, vale, lo sigo intentando y a ver si salgo adelante o me pasa otra cosa. Si es que me pasa otra cosa, pues oye, mira, que la vida está para vivirla, que tampoco vamos aquí a preocuparnos por todo. Pero de momento no, de momento yo estoy muy segura y sí que me pasa eso, pero relacionado al arte dramático. Es decir, yo a veces hago castings, monólogos o incluso que estoy estudiando yo arte dramático, la carrera. Sí que me nublo un poco, pero como en cualquier otra profesión que dices, bueno, me está saliendo esto bien o me podría estar saliendo mejor. Pero, ¿a qué me quiero dedicar? No, eso de momento lo tengo clarísimo. Pues la verdad que sí. Y relacionado con esto, bueno, luego hablaremos de la serie de Después de Tú, porque justo se han emitido dos capítulos ya. Y justo hoy, domingo, se estrenan, bueno, esto está hablado de antes, pero lo veréis el domingo, dos capítulos más, que son de 30 minutos, ¿no? Sí, 25-30, sí. Por lo tanto, súper ligero de ver, que la verdad es que el formato de una hora yo creo que ya está bastante anticuado. Hay algunas series que sí que son súper producciones y lo hacen, pero más ligero así, ¿eh? Te puedes ver seis capítulos fácilmente. Y luego hablaremos de eso, pero siguiendo con esto, porque hay mucha gente que me ha preguntado también, cuando trabajo con gente que es actor también o está empezando, que cómo es eso de ser actor, ¿no? ¿Cómo es eso de ser actriz? Porque hay muchas formas de serlo, tienes que estudiar, no tienes que estudiar. Tú, por ejemplo, en este caso estás estudiando. Cuenta un poco tus primeros pasos y cómo puede ser alguien que esté escuchando esto, diga, wow, me apasiona la actuación, o incluso gente que sea más mayor, que tenga un trabajo normal, por decirlo así, que no sea artístico. ¿Cómo se empieza a ser actriz? Yo, a ver, yo mi fijación por el arte en general, porque yo vengo, o sea, yo vengo del baile, por así decirlo. Yo vengo por mi madre, quiero decir, mi madre a mí me ha inculcado desde siempre, yo la he visto arriba de los escenarios, bailando, presentando, y yo es algo que la veía y la veía tan a gusto y tan feliz que no era el hecho de llegar a ser famosa o llegar a ser como ella o llegar a tener la misma importancia, sino al verla y decir, es que lo está disfrutando tantísimo, que yo quiero trabajar o dedicarme a algo que me llene realmente. Y a través del baile y a través del bachillerato escénico, me di cuenta, me encontré a mí misma, por así decirlo en ese aspecto, y me di cuenta que esto es lo que realmente me llena. Y mi madre siempre me ha dicho que lo que hagas, que lo haga para disfrutarlo. Y yo nunca he ido a ningún casting, sí que me pongo nerviosa, porque es normal, como todo el mundo, pero nunca he ido a ningún casting ni he ido a plateau o a set y estaba nerviosa, yo iba como a jugar. Por suerte, lo que estoy estudiando yo es como un juego, o sea, si tú te lo pasas bien, todo te va a salir mejor segurísimo y estás más segura de ti misma. Obviamente todo el mundo tiene nervios, pero eso yo creo que es lo normal. ¿Y cómo llegas a decidir eso? Yo creo que es algo muy subjetivo, depende de la situación, del momento como persona que tú estés viviendo, pero yo creo que el arte es algo que llama a todo el mundo. O sea, por activa o por pasiva, indirecta o directamente, tú cuando ves arte, las cosas que te gustan, eso que se te pone la piel de gallina o que dices, me ha dado algo en el pecho que no sabría explicarlo. Pues a mí eso me pasa mucho, yo soy una persona muy sentida, muy sentimental y me gusta hacérselo sentir a la gente. Es algo que la gente disfrute con lo que yo hago, con lo que yo transmito. A mí me llena tanto que ojalá vivir siempre de esto, ojalá. Hombre, yo creo que vas por buen camino. De momento, sí. O sea, que no todo el mundo con tu edad y encima estudiando ha pegado así el salto ya televisión, como ese apunte y TV3. Yo tuve mucha suerte porque, aparte del talento y la constancia, porque el talento se tiene o no se tiene, es algo que es así. Pero tú a través de tu constancia puedes llegar a o a crecer como talento o incluso a que el talento valga nada y solo por tu constancia, tu técnica y tu trabajo que te cojan en muchísimos sitios. Y también yo tuve el factor de la suerte, por así decirlo, porque, como bien has dicho, yo estoy estudiando arte dramático en la escuela del actor y este año es mi segundo año. Y el año pasado, en las muestras de finales de cursos, yo tuve la suerte de estar estudiando en una escuela donde los actores, o sea, los profesores, están en activo, los directores también, jefatura de estudios, etc. Entonces, a las muestras de final de curso venían. Y venían y se fijaban en nosotros y tal. Y el jefe de estudios, que es Carles San Jaime, que sale también en la serie, el personaje de Artur, me vio y me dijo, presentate a este casting, tal. Y habían tres convocatorias, tres castings, y yo fui pasando de una en una. Yo me lo tomaba como, con lo que te he dicho antes, como un juego. Y como un videojuego, ¿no? De pantalla en pantalla. Sí, sí, sí. Y iba poco a poco y tal, me lo pasaba muy bien. Absorbía, eso sí, en esta profesión yo creo que es súper importante la capacidad de absorber las cosas y al momento ejecutarlas. Porque si te empiezas a replantear, uy, ¿por qué me ha dicho esto? Uy, eso es que no lo he hecho bien. Yo de eso, como que lo dejo un poco aparte. Yo absorbo y enseguida ejecuto. Y yo creo que es la mejor forma de crear un personaje, una secuencia, una escena, la más rápida y la más factible, por así decirlo. Y eso, yo tuve esa pequeñita suerte. No, pero es lo que dices tú. Bueno, suerte, pero si no estás allí en las convocatorias o estudiando eso, ¿cómo hacemos esto nosotros? O sea, esto realmente es hacer, hacer, hacer y llegará un día a lo mejor que... O no, a lo mejor no llega nunca, pero bueno. A lo mejor te lo ganas tú, te lo buscas. Pero la cosa es intentarlo. Y lo que ha hecho también de la escuela, es súper importante que la gente que escuche esto y quiera estudiar algo relacionado con el arte, que sus profesores estén en activo. Sí, esto es muy importante. Porque yo me acuerdo, cuando estaba estudiando yo también, creo que había uno solo, pero claro, luego los ves que ves su biografía y demás, lo que han hecho, lo que no han hecho, lo que están haciendo ahora, y te da un bajón increíble. Y claro, luego no te hacen ni puñetero caso de los trabajos que haces. Entonces, es súper importante que eso lo miren en la escuela que vayan a trabajar, o sea, a estudiar. Y también el hecho de que estén en activo, no sé por qué es, pero tú al estar en activo, al estar trabajando, tienes otra forma de ver el trabajo. Es decir, una persona que ya ha hecho su trabajo y que ya está asentada en algo y que solo se dedica a enseñar, a impartir clases, lo ve de otra forma diferente, que puede ser mejor o peor, o te puede venir a ti como persona o como actor, mejor o peor. Pero que estén activos es como que tienen esas ganas o que te intentan transmitir ese afán que sienten ellos y también te da ese empujoncito. Y yo creo que también, desde donde yo estoy, que es la escuela del actor, no puedo hablar de otra escuela de momento. No, pero es la más reputada de Valencia, ¿no? Sí, sí, a mí me gusta mucho. Y yo fui por el habla, porque a mí me hablaban increíblemente bien sobre esta escuela. Y yo creo que también es muy importante lo que hacen ellos, que es varían profesores. O sea, por ejemplo, en un cuatrimestre a lo mejor te cambian el profesor de interpretación o en técnica vocal te ponen otro. Y yo creo que es importante porque ningún profesor que ha pasado por mi clase nos ha enseñado lo mismo que el anterior. Ninguno. Y eso es increíble, porque justamente en esta profesión lo que he dicho antes es absorber. Claro. Y ese método que utilizan los actores, yo creo que el mejor método es lo que tú vayas cogiendo poco a poco y que tú te crees el tuyo propio. Y que vengan diferentes profesores y te digan cosas diferentes y que te transmitan ese afán de estar inactivo. A mí me sirve mucho y me mola mogollón. Sí, la verdad es que estás comentando cosas interesantes. Lo de absorber, yo también lo hago muchas veces. Es rollo, yo qué sé, ves un plano y luego dices, vale, ¿cómo podría este plano hacerlo de esta forma? Pero si lo cambio aquí y vas cogiendo... Y luego ya, claro, es lo que dices tú, que vas cogiendo cosas y haces tu estilo. Claro. Hablamos también con dos actores que vinieron aquí sobre el método este famoso de Stanislavski. Stanislavski, sí. Claro, tú por ejemplo, en este caso de la serie, que es un personaje que tiene una evolución, muchos episodios, no es lo mismo que un personaje episodico o un corto o lo que sea. ¿Cómo te preparas tú el personaje ese? ¿Coges cosas que has vivido tú? ¿Cómo lo haces más o menos para la gente que vea esto y quiera saberlo? Yo, en general, todos los personajes que he trabajado utilizo diferentes métodos barra técnicas. Por ejemplo, es que depende, porque yo me lo trabajo, yo me leo el texto y primero lo hago y lanzo texto. Neutro, ¿no? Sí, neutro. Lo lanzo. Y esa neutralidad me lleva a X camino y luego con la ayuda del director y tal te vas encaminando. Pero sí que es verdad que yo con la serie, de normal no suelo utilizar el método Stanislavski, que es de dentro hacia afuera. Que escoges cosas de tu pasado, rememoras y luego lo exteriorizas. Pero sí que es verdad que con Alba, que es el personaje que interpreto en la serie, sí que lo dice. No sé muy bien cómo, porque es algo que yo no suelo replantearme mucho. O sea, la forma de trabajar que tengo yo con los personajes, yo lo creo, me escribo su vida, a lo mejor cojo algún objeto para que me ayude más o cualquier cosa, pero no me centro en preguntarme todo el rato y por qué esto y por qué y por qué. Porque un profesor me enseñó que todo lo que se dice en el texto es por algo. Hasta palabras textuales, hasta cuando preguntas la hora, la preguntas por algo, la preguntas por qué tienes prisa, por qué te quieres ir, por qué quieres quedarte, por qué... Todo por algo. Entonces tú partiendo de esa base, ya poco a poco te vas creando el personaje con ayuda del director, etc. Y ya poco a poco vas encontrando el camino. Pero yo con Alba sí que utilicé ese método también porque me era más fácil al tener ese sentimiento de pérdida. Y yo al pensar en qué me podía pasar y tal, yo soy una persona muy sentida, entonces eso me lo facilita un poco. A lo mejor si hubiese sido un personaje más, yo qué sé, más alegre, más vivo, más tal, a lo mejor hubiera tirado más por cosas corporales que me activen a mí corporalmente que algo tan dentro. Pero como Alba es tan cerrada y tal, pues preferí de dentro hacia afuera. La verdad es que quien vea la serie, no tiene nada que ver contigo, Alba. No. Porque yo que he trabajado contigo también, incluso en los rodajes y tal, eres súper adorable, vamos. Y nunca te he visto enfadada, aunque seguro que te metas tú pronto. Sí, claro, como todos. Pero tan chunga y pegando patadas a las sillas, no te he visto nunca. No, no, no. O sea que la verdad es que es un buen trabajo eso, la verdad. Yo me acuerdo, sí que es verdad que a mí siempre me resulta más fácil crear personajes o, bueno, darles vida si se alejan a mi realidad. Es decir, si son totalmente diferentes a mi persona, me es más fácil. Porque pienso que estoy creando a una persona totalmente diferente que no soy yo. No sé exactamente por qué es, pero como no se acerca a mí, a la Carla que vivo diariamente, me es más fácil, me es más cómodo. Y con Alba me resultaba muy, muy, muy gracioso porque me acuerdo que me decían ahora pega una patada a esta silla. Yo, claro, les miraba así o ahora insulta a tu padre. Claro, y yo me decía no, pero tú como cuando tenías 16 años. Y yo, claro, me quedaba así y decía perdona, si yo cuando tenía 16 años no hacía esas cosas. Y todo, como que no, pues mi hija lo hacía, pues mi hija también, pues me hacía... Y me resultaba gracioso porque yo en mi vida hubiera pegado una patada a una silla, le hubiera mirado mal a mi madre. Es que, pero para nada. Y no sé, me sentía cómoda porque era totalmente diferente a mí, pero también esa incomodidad de joder, que soy mala. Es que... Bueno, pero siempre dicen que hacerte malo mola más, ¿no? A mí me gusta mucho. O sea que, aunque bueno, lo que te he comentado antes, que seguramente haya una evolución del personaje, tampoco vas aquí a destripar la serie ni nada, pero eso, que tiene pinta de que va a ser una evolución bonita y sobre todo todos los personajes de la serie, ya estamos hablando de la serie prácticamente, que bueno, vamos a ir sacando temas y tal. Y lo que te decía antes es que la serie mola que todos los personajes tengan sus contrastes, la química que haces con tu hermano de la serie, que son los dos así gamberros y demás, tu padre también se le nota, o lo que te decía del editor que hace de tu padre, Artur. Claro, también se nota que a lo mejor es una persona que va con demasiada seguridad y luego a lo mejor no es así, la verdad es que la serie es interesante en ese aspecto y lo que más me llama la atención de la serie, que lo hemos comentado también antes, ha sido el tema de la madre, de cómo representar la pérdida, eso cuando lo leíste en el guión la primera vez, ¿cómo te sentó eso? los planos, los planos, por así decirlos, no es tan como tal en el guión, pero sí que es verdad que los directores y bueno, los guionistas y tal, ya nos dijeron que era una comedia, o sea, las mejores comedias yo creo que son de los mejores dramas, yo creo que siempre, partiendo de esa base, yo creo que siempre es así, y ya nos avisaron de que iba a ser algo muy directo, quiero decir, ver en un plano a mi madre y luego de repente que en ese mismo plano no esté, es un golpe también muy visual, o sea, besa también a los personajes que sienten la pérdida, pero también te ayuda con los planos de decir, guau, es que como que al espectador les choca muchísimo más, porque aparte del sentimentalismo de la familia, también tienen algo muy visual y muy corporal para que a ellos también le ayuden en meterse en la historia. Eso es de lo más interesante de la serie, porque claro, es en las dos minutos, yo me senté a verla y demás, y claro, me esperaba una comedia, no te voy a engañar, o sea, me la esperaba súper típica y demás, y claro, ese golpe de efecto así, me recordó una peli que se llama Un hombre lobo americano en Londres, no sé si la has visto, ¿has visto esa? No, no la he visto, pero he oído hablar de ella. Pues ahí cuando el que se convierte en hombre lobo, que es el protagonista, va matando a la gente, esa gente se la aparece y es como la madre de la serie, o sea, le va apareciendo detrás a la gente y es como una maldición. Y aquí la verdad es que lo de representar la pérdida de que todavía ves a esa persona y encima con ese golpe visual, la verdad es que yo creo que en dos minutos enganchar a la gente es difícil y yo creo que ahí la serie lo hace y luego ya encima llega el personaje de tu abuela y demás, o sea, no sé, a mí me pareció lo que te comentaba antes también, que me has hablado antes un montón, yo la veo como la sucesora, no tiene nada que ver, pero como la quería blanca, que era la serie de Canal Now que todo el mundo hablaba de ella, pues yo creo que esta puede ser, y son 20 capítulos, ¿no? ¿Cuántos son? Sí, son 20, de momento sí. Yo ya digo que la gente la vea y que te vea a ti porque es el primer gran trabajo que haces y encima en TV3 también, que eso también... Y TV3, sí, sí, sí. En Valérez también, ¿no? Sí, las tres televisiones públicas ahí han ido fuerzas. Para la gente que ya esté viendo también esto, que se pregunte también cómo se hace una serie o cómo son las... Claro, la gente ve la pantalla y demás y ya está, se piensa que... Mucha gente se piensa que eso es coger la cámara y vas grabando. Pero también escuché que habéis hecho... Bueno, habían hecho un plato 360, ¿no? Que eso no se había hecho nunca en Canal Now, o sea, en Apunt. Bueno, yo creo que no. Creo que era la primera vez que lo hacían, sí. Porque yo creo que recordar que en la serista de Disney, que es el mandaloriano, también utilizan... No tan artesano, porque sí que es un decorado. Utilizan pantallas también 360 y demás. Y cuéntase un poco así, un poquito cómo es... Cómo es un día en un rodaje de... O sea, eso ya es un rodaje importante. Porque hay todo el equipo que hay desde que te maquillan y te peinan hasta que lo editan. O sea, hay un equipo increíble. Pues resumiendo así un poco por encima, entrabas a primera hora, que era... Depende del calendario. Algunos días eran a las seis y media, otros a las siete, como mucho a las ocho. Algunos días tenías suerte y grababas la sexta secuencia y entrabas a las doce o a la una. Pero nada más entrar y vas a procesos. ¿Qué procesos es? Donde te maquillan, te peinan y te visten. Lo primerísimo que haces. Y ya cuando estás procesada, que decían, te llevan a plató, te llevan a set. Y ahí estaba ya todo el mundo. Micros, cámaras, produce, directores, en combo. Que combo es, pues, donde ves la secuencia, donde ves el resultado, por así decirlo, donde ajustan, etc. Y yo la primera vez que entré al plató, lo que tú dices, que era un plató 360, a mí me impresionó muchísimo, porque uno, no había hecho nada tan grande, tirado a lo audiovisual, y estaba todo tan bien colocado. O sea, es que habían plantitas, cartas, que si una foto mía, fotos que yo no sabía ni que existían, yo, uy, que si esta soy yo. Que stalkearon ahí las redes sociales. Que pidieron permiso, pero que impresiona, ¿sabes? Porque es como, literalmente es tu segunda casa. Porque claro, tú, yo hice un mes y medio, casi dos de rodaje, seguidos. Entonces, yo prácticamente vivía allí. O sea, veía más a esa gente que a mi familia, ¿sabes? Ya pasan a ser una segunda familia. Y claro, cuando lo ves todo tan grande, tu propia habitación, el cuarto de tu hermano, el salón, empatizas tanto con el sitio que se te hace ameno. Los primeros días, la primera semana, sí que estaba un poco tal, porque claro, tú ves el resultado y estas personas hablando y un fondo. Pero claro, tú ahí, hay dos personas hablando, uno aquí con el micro, uno aquí con la cámara, otro... Y las posiciones, a lo mejor, me decían, no, tú ponte así. Y claro, me ponía así y me decía, en cámaras natural, tú naturalízalo. Y yo, claro, vale, lo naturalizo. Pero eran cosas que, como no había hecho nunca, de primeras dije, guau. Y el ritmo era muy rápido, porque tuvimos poco tiempo para grabar y era a saco, no nos dejaban ver las secuencias. Claro, eso se hace normalmente. Porque si no te gustas, hay algunos actores que dicen, no, otra vez, otra vez. Y no podíamos, no teníamos ese tiempo, no podíamos, ese lujo, no nos lo permitíamos. Y nada, luego una horita para comer, volvíamos, y luego ya acababa el día, te desmaquillaban, te volvías a poner tu ropa, ya te ibas a casa, y así sucesivamente. ¿Estuviste cuánto rodándolo? ¿Cuánto fue el rodaje? Siete semanas. Ostras, fue largo, ¿eh? Siete semanas, de lunes a domingo. Sí, no, de lunes a viernes. De lunes a viernes. Sábado y domingo descansábamos. Es casi como cuando hacían El secreto de Puente Viejo y series así súper diarias, que yo recuerdo entrevistas también, guau, que no hay quien viva también, que habían épocas que decían que el texto el día anterior y, o incluso cuando estaban maquillándolos. Yo ya, en la primera semana me la preparé mucho, pero ya las otras semanas, sí que es verdad que yo he descubierto, porque no me había dado cuenta, y hablando con los otros actores dices, ay, pues es verdad, no lo sabía, que yo tengo una muy buena capacidad para memorizarme el texto. O sea, yo a lo mejor me leo el texto y a la segunda lo repaso un poco y a la tercera ya me lo sé. Que yo creía que eso era lo normal, pero porque nunca había trabajado en. Y me he dado cuenta que no. Entonces, yo lo que hacía, mi método para aprenderme el texto era, los fines de semana, me lo leía, el de toda la semana, de toda la semana, y el domingo hacía hincapié, en el lunes y el martes. Cuando el lunes pasaba, hacía hincapié en el martes y el miércoles, y así sucesivamente. Y la verdad es que me fue todo súper bien, me lo aprendí todo, no estuve agobiada ni estresada por el texto. Bueno, yo es que me lo pasé jugando, prácticamente. Sí, la mentalidad esa que tienes, la verdad es que está bien. Yo muchas veces que voy a hacer algo más difícil o más grande, por entre comillas, no estoy nervioso, pero sí que, claro, cuando llevas equipo y demás, la responsabilidad que tienes, bueno, tiene parte que me lo paso bien, pero también es un poco fastidiado. Pero bueno, en general, ya te digo, yo creo que la gente, yo creo que la gente va a captar y va a sentir el cariño que se ha puesto a la serie. Porque, ya te digo, incluso la comedia que tiene, no la veo forzada. Te comentaba lo de la escena del mando con la abuela, que lo veo muy orgánico y lo que decías tú, que todo el mundo se puede sentir identificado con el tema que trata. Lo decimos todos los actores, que yo creo que es una serie, bueno, es que todos estamos súper de acuerdo en esto, es una serie muy humana, porque los guiones están hechos por dos personas, o sea, la historia en sí está creada por dos personas, que son Carles Alverola y Chon González, que Carles es la parte, entre comillas, no los estoy encasillando, es la parte como más de luz, más alegría, más todo, todo muy bonito. Y Chon es un poco la parte más oscura, más lo que te llega, lo que te toca a malas. Y juntando los dos han creado algo tan humano que yo creo que todo el mundo empatizará, porque tú estás viendo la serie y dices, es que soy yo hablando con mi madre. Y esas pequeñitas acciones que lo que me comentabas antes del mando, que cuando estaba la abuela a vista a tu madre, es que son esas cosas que son tan reales y es algo tan humano que yo creo que a todo el mundo le va a gustar y le va a llegar. Y además, es una serie que toca a todos los públicos, es decir, hay adolescentes, o sea, estoy yo que soy la más adolescente rebelde, está mi hermano que es adolescente pero va a entrar en la edad adulta y eso también cuando pasen los capítulos se verá que tiene que tomar X decisiones, que no. Está la pérdida por parte de Pau, está que no quiere olvidarlo también por su parte, luego está la yaya que pues es su familia, quiere arreglarlo, tal, no sé, hay como muchos tipos de edad, entonces yo creo que el público absorbe muy bien eso, porque se ve muy, si no es en este personaje se ve en otro y entonces yo creo que eso es muy bueno. Tal cual. Y hablando de humano, ¿qué es lo que más, o sea, qué es lo más bonito que te llevas o la experiencia más enriquecedora de haber hecho esto? Ellos. Los actores, tus compañeros, todos, técnicos, o sea, todos los equipos, más actores, es que me los llevo a todos. Yo creo que para ser, yo les agradezco muchísimo que hayan sido ellos porque a lo mejor llegan a ser otras personas y porque cada uno es de un padre y de una madre y profesionalmente puede ser muy diferente a como eres personalmente, pero es que todos, absolutamente todos, para haber sido mi primer proyecto así grande, igual que Roberto, que es el que hace de mi hermano, siempre lo comentamos, hemos tenido tantísima suerte porque en esta profesión es muy importante que tus compañeros, la gente que está fuera del proyecto, del trabajo, pues puede hacer críticas constructivas, puede hacer, puede hacer todo tipo de críticas y somos nosotros los que tenemos que absorber y aceptar o saber gestionar e ignorar si no nos aporta nada. Pero los que están trabajando con nosotros, los que crean toda esta historia, es muy importante que nos apoyemos todos porque a mí, a mí no me dieron bajones como tal, pero sí que algún día no me apetecía ir porque, no porque estaba a disgusto, sino porque había tenido un mal día, porque, y ese, me respaldaban tanto que me paraba a pensarlo y decía, pero es que no puedo tener más suerte, si es que mira con todos los que me han tocado y lo que te comentaba antes, directa o indirectamente, he aprendido de todos, o sea, de todos, del que ponía la taza aquí y si es aquí, no es aquí por algo, tiene que ser aquí por X. Ya nos ha fastidado el récord del programa. De todos, de todos, son ellos. Es importante el equipo, es súper importante. Yo, de hecho, muchas veces he preferido no llamar a una persona que teóricamente podría hacerlo mejor que otra por ego, porque la noto que no va a ser buen compañero y eso es súper importante. O sea, trabajar a gusto, que están en rodajes que también han sido infernales, es que luego se nota en el resultado final. Sí, exacto. A ver si luego tu proyecto va de una película de terror que los personajes se matan, a lo mejor incluso beneficia, pero en general, en general no. Yo creo que para ser un, bueno, para ser una buena persona en general, pero ya no nos metemos en ese ámbito, para ser un buen profesional y sobre todo actor o actriz, tienes que ser, o sea, tienes que trabajártelo bien. Quiero decir, no puedes ser egoísta, no puedes llegar a lo alto pisando a los demás, porque es que aunque en ese momento justo tú llegues, luego no te van a llamar. Porque esto de boca en boca, cuando sales de algún teatro y ¡Ay, me ha gustado mucho! ¡Ay, tal! Eso, a la hora de trabajar, también cuenta muchísimo. Sobre todo en esta profesión, si tú has trabajado mal, si tú le has hecho la vida imposible, al lingüista, si tú no hacías ni caso al raccord, eso se nota y luego no te llaman. Y he notado mucho porque en este proyecto había mucha gente que a Roberto y a mí, que me parecía curioso porque era la primera vez que lo hacíamos, nos agradecía nuestra forma de trabajar y me parecía curioso que alguien tan profesional que lleve tantos años te agradezca esa forma tan natural que tienes de trabajar y de estar codo con codo y yo lo veo esencial para un buen resultado que es lo que has dicho tú antes. Esto es Al salir del cine. Pues nada, Carla, lo que te estaba comentando también y hemos hablado del compañerismo y demás, yo creo que la gente se va a quedar sorprendida porque conforme hablas y como tienes la cabeza amueblada, yo creo que no es propio de tu edad, ¿no? Normalmente la imagen que se tiene de una persona de 20 años es alocada y tal, pero vamos, que hablas como si tuvieras ya... O sea, me refiero profesionalmente hablando y los valores que transmites y demás no se parecen a los de Alba de momento. No, 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 no. No nos has causado daños en el plato ni nada. Ahora segunda temporada, ok, yo creo que ha tenido mucho éxito. No, no creo no, ha tenido mucho éxito. La verdad es que sí, ha tenido muchísima audiencia, más de las que esperábamos y está todo el mundo muy contento. O sea, los de arriba, por así decirlo, los jefes jefazos, están muy contentos, la verdad que sí, y pues no te puedo asegurar nada, como ellos no me pueden asegurar nada a mí, pero yo creo que va por buen camino para conseguir una segunda temporada. Crucemos los dedos y siendo positivos, yo creo que sí, la verdad. Tiene buena pinta. Yo creo que sí. A ver cómo acaba esta. ¿Puedes decir algún avance o algo así para la gente que se ha quedado un poquito... No, a ver, no hagas un spoiler increíble, pero rollo, a ver si puedes decir un poquito por dónde van a ir los derroteros. Pues... A la gente que me ha dicho... A la gente que me ha dicho que a Alba no le cae muy bien, si seguís viendo la serie... Porque con la entrevista esta le va a caer mejor. No me imagino. Bueno, Carla le caerá mejor. Vais a descubrir que todos los personajes, incluido... Yo hablo sobre todo por mi personaje, porque es el que yo he dado vida, da un giro brutal y me gusta hacer de mala lo que comentábamos antes, de mala, entre comillas, porque son esos personajes los que realmente luego acabas y dices ah, es por esto. Son los que... Los que ya desde el principio que ya sabes que te van a dar un giro. O sea, nadie es tan malo porque sí. O sea, a todo el mundo se comporta de X forma porque le ha pasado algo en su pasado. Y yo creo que todos los personajes están muy bien dibujados y están tan bien hechos y tan bien plantados que luego el giro que les dan es brutal. A mí la verdad es que es una serie que me parece muy buena en ese aspecto porque nunca deja de sorprenderte como persona. Porque es lo que te he dicho antes, yo creo que todo el mundo se va a ver reflejado y si no en un personaje, en dos o en tres incluso. Porque es muy humana y a mí eso me gusta mucho de los personajes. Pues sí. La verdad que la gente no se lo pierda hoy a las 10 menos cuarto. Sí. Más o menos un poquito, a lo mejor un poco más tarde. Pero vamos, que estaremos ahí los domingos para verla. Y para acabar, se lo pregunté también a la otra persona que vino que era mucho más mayor que nosotros. Claro, él dijo cine clásico y demás. Pero ya que esto es al salir del cine, hablamos también de películas, que recomendaras o que dijeras más o menos tus pelis favoritos o recomendaras alguna película de alguien más o menos también de las que más te guste. No tienen por qué ser el padrino que se supone que es la mejor de la historia, alguna que te gustara a ti para recomendar a la gente. O de series también puedes decir, ya que estamos hablando de una serie y no vale la que has hecho tú. Aunque también la recomendamos. La recomiendo muchísimo. A ver, yo me tiro más por el teatro. Eso no lo hemos hablado, pero también has hecho teatro. Sí. Bueno, hice mi primera obra profesional el año pasado justo, Democracia. ¿Hace un año ya de esa obra? Bueno, este verano era un año. Sí. Uf, madre mía. Sí, la verdad que el tiempo pasa muy rápido. Y me gusta mucho tanto en pantalla como en teatro, sobre todo ver teatro del absurdo me gusta muchísimo y performas corporales, de esos que sean cosas muy visuales o de esas películas que se cuentan con los planos, que a lo mejor que a lo mejor es que no es cine mudo pero a lo mejor toda la película está basada en X planos súper chulos que visualmente te cuentan la historia. Pues eso me gusta mucho. Pero no sé si has visto, ¿sabes quién es Paul Thomas Anderson? No. Es un director que hizo una especie de corto videoclip que se llama Anima. ¿Lo has visto ese? Sí. Está en Netflix, pues ese rollo es bastante increíble. Sí, ese me gusta mucho. Pero porque me tira mucho también el teatro corporal y todo lo que es relacionado con eso. Madre mía, me acuerdo cuando estudiaba doblaje también nos hicieron para perder la vergüenza hacer una especie de clown y demás con el cuerpo. Claro, la primera vez se pasará. No sé si a ti te pasará, yo te veo bastante extrovertida en ese tema, pero ya la primera vez que si tirarte al suelo, que si ponerte a reírte de carcajadas y tal. Madre mía. Claro, luego una vez que haces eso con todos los compañeros ahí y tal, ya cero vergüenza. Claro. Y la gente la verdad es que todo lo que has hablado de la actuación y demás puede verlo lejano, a lo mejor que no puede entender el sentimiento que es y ya te digo, yo lo poco que he hecho que ha sido encima doblado, que es súper difícil. Sí, sí. Sí que es verdad que cuando te metes en el personaje y demás y empiezas a mirar los ojos y demás, ahí sí que es verdad que se siente un poco lo que es el tema de la actuación. Yo por lo menos lo sentí un poco ahí y luego, claro, luego acabé súper exhausto. Sí. Y la gente, que haga una prueba la gente, que se ponga una cámara, que encima mirar a la cámara es súper difícil, que haga una prueba porque va a ver lo difícil que es eso y encima ya, pues no te cuento, con 18 personas mirándote. No es fácil. Tienes que tener mucho morro, mucha seguridad, porque eso es algo que se trabaja y nunca se va a dejar de trabajar, pero tienes que decir, que dar ese paso de vale, voy a hacerlo y también te tiene que gustar. Es que este trabajo, o sea, esta profesión, si no te gusta y tampoco tienes que ir con las expectativas de vale, yo estudio cuatro añitos y luego ya súper famosa. No. Porque además lo poniendo es el proceso. Claro, y encima a lo mejor puedes vivir perfectamente de la actuación, pero nunca llegar a ser Brad Pitt. Yo no pido más. O sea, yo, mi objetivo en la vida es, estoy tan a gusto ahora que convivir de esto, de bolos de teatro, de una serie, un corto, yo es que soy tan feliz, pero porque me llena esto, ¿sabes? No me hace falta llegar a... Pues sí. Algún corto tenemos que hacer nosotros también. Pues sí. Porque los que hemos hecho contigo, sobre todo uno que quedó muy guay, encima fue justo, te habéis el día anterior y no hubo tiempo para desarrollar un personaje increíble ni nada, pero bueno, aún así yo creo que lo hiciste muy guay. A mí me acuerdo todavía, hace ya tres años, ¿no? Sí, tres tirando a cuatro casi. Estaba saliendo tu cara ahí, yo creo que habrá cambiado un poco, ¿no? Bueno, tampoco te creas que he cambiado mucho. Hombre, y hace poco lo vi porque tuve que sacar unos fotogramas y demás y sí que se te nota más... Sí. Un poco más niña. Sí, 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 sí. Pero bueno, Carla, pues eso, espero que hayas estado a gusto. Al final no has dicho ninguna película ni nada, ¿no? No has dicho ningún título así... No, es que ahora mismo no me viene ninguna. Bueno, esa que hemos dicho justo, la de Anima, que está en Netflix, ese es el estilo que te gusta. Sí, a mí ese es el estilo que me gusta. Seguro que la gente la ve y se queda que no ha entendido nada. Normal. Pero bueno, es lo que dices tú. Pero es que a veces no hace falta entenderlo. Claro. Ya tú disfruta y ya está. Claro. Es lo que te puede transmitir las imágenes y demás. Y ese corto está muy bueno. Bueno, Carla, di lo que quieras a la cámara, recordamos lo de la serie. Y nada, encantado de haberte tenido aquí. Despide tú el programa si quieres. Uy, qué importante. Bueno, pues muchas gracias Marcos Equipo por haberme invitado hoy. Y nada, daros las gracias a vosotros también porque por vosotros la serie se hace y el arte sigue viviendo. Así que espero que nos sigáis viendo y que muchos besitos para todos. Bueno, nos vemos en el siguiente que ya estará el señor X y Rubén como siempre para analizar alguna película. Seguramente creo que es de terror que se estrena en Netflix. Y nada, nos vemos en el siguiente con otro invitado también que traeremos. O sea que espero que os haya gustado y adiós.